Semana griega y de Pascua en Ardi, te lo mostramos como siempre, fijaos, quesito en dados a 2.99, también mirad, berenjenas en salsa, estas albóndigas de ternera, aquí más todavía, verduras en salsa picante, aceitunas rellenas de almendras, rellenas de ajo, estas otras, variedad calamón, el pan de pita, miel de creta, aunque sea de alcalá, los baglavas surtidos, ahí os pongo los ingredientes porque muchos nos preguntáis si tienen trigo, si tienen leche y demás, pues ahí lo veis todo, también, fijaos, estos tipos de grisini, romero, esta pasta griega, y luego ya las cosas de Pascua, la clásica gallina, a 3.49, las chocolatinas, las galletas, más figuras de chocolate, los huevos rellenos de chocolate, crema de cacao, crema de leche, las monedas, más conejitos, más huevos, ahí los veis, los clásicos de jaribó, rellenos ahí como lacasitos, más huevos por aquí, fijaos de patrulla canina, más huevecillos rellenos, aquí los veis, chocolate con leche, esto es por aquí, y los pequeñitos también, que gracioso, ahí los veis, chocolate con leche, y yo tenía esperanza, fijaos que ahora os voy a mostrar, que han traído también chocomel, que no tiene nada que ver con nada, pero os lo muestro, pero yo tenía la esperanza de que trajeran estos huevos rellenos de crema de cagahuete como si fueran risis, pues esto lo había en Reino Unido y en Alemania, que os lo enseñasteis, pero aquí no han llegado por lo menos de momento, ya veremos, un saludo.